Esto te ve muy tocasí y tú una dama creer Esto te ve muyобраз son mío Palad çestos pies de la volante Allí a nosotros os THIS Allí a nosotros es la continuar Esto te ve muy difícil Quedan лучше a todos Esto le voy aaroca no llores Ana, no llores que te mando con tu grande canto Quisiera, quisiera que tú me quieras porque tú me lo hicieras y lo vendiste y tomarme y quererme hasta la noche ¡Al barrigo! ¡Al barrigo! ¡Bailamos, bailamos! ¡Aquí con Kelly E. Sánchez! ¡En Calca, Chico Jauca! ¡Al barrigo, bailamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!